1937, el Hindenburg, la máquina voladora más grande del mundo, llega a Estados Unidos con 97 personas a bordo. Es el final de un vuelo trasatlántico. A pocos segundos del aterrizaje la palanca de dirección se rompe. En apenas 34 segundos la poderosa nave queda destruida. Gracias a las simulaciones por ordenador descubriremos qué causó la destrucción del Hindenburg. 14 minutos antes del incendio, el Hindenburg empieza las maniobras de aproximación. La electricidad estática se acumula en la nave y se distribuye por toda la estructura. Quedan 11 minutos. Sin avisar, el viento cambia de dirección. En vez de aprovecharlo para ir hacia la pista, el capitán Pras decide aterrizar cuanto antes y gira bruscamente. Forzado por la maniobra repentina, cerca de la celda de gas 4 se rompe un cable. La celda de gas se rompe y empieza a salirse el hidrógeno. Quedan 4 minutos. El Hindenburg se para y la tripulación lanza las cuerdas. A las 6 y 25 minutos de la tarde, debido a la lluvia, las cuerdas están mojadas. La carga eléctrica se transmite por las piezas de metal hasta el suelo. La piel de la nave, menos conductora que el metal, está cargada debido al viaje y a las condiciones atmosféricas. Está cargada de voltaje. Buscando el camino más seguro a tierra salta una chispa e incendia el escape de hidrógeno. El fuego se extiende por la nave y 200.000 metros cúbicos de hidrógeno se incendian. 34 segundos después, el Hindenburg queda destruido. Murieron 63 personas. Chau.